¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Yo! ¡Ester! ¡Por favor! ¡Primera víctima! ¡Muerta! ¡Vamos a por la segunda víctima! ¡Vamos, Ro! A ver... Lo veo. Lo estoy persiguiendo. Y... Y cada vez que aprieto un poco... El sonido... ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! Creo que me he pasado de frenada. Yo ya está todo kiki aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¿Viste el pedazo de esquivazo que le hice? Vale, se puso en pasivo. Siguiente. Tercera víctima. ¿Son cosas mías o hay uno detrás de nosotros? ¡Míralo! ¡Vamos! Lo siento, amigo. Mira esto, mira este. Vale. Esto no acaba aquí. Quiero la revancha. ¿Tú te puedes creer? ¿Tú te piensas que me vas a estallar y te vas a ir de rositas? No, mi niño, no. ¡Apúrenla, apúrenla! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos! Ahora sí. Tercer coche. O sea, nos han reventado dos coches. El tercero no nos lo va a reventar, ¿eh? O sea, esta vez hay que hacerlo bien. Venga, vamos. A por ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! No puede ser. ¡Mátalo, mátalo! ¡El siguiente! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Yo lo cargo. ¡Qué mal conduzco, Dios mío! Este no va a tirarse cuatro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no se atropella! Mira, porque salgo... Vale, ahora salgo aquí encerrada, ¿sabes? ¡Qué gracioso! Si es que lo que no me pase a mí... Nos revientan una vez. Nos revientan dos veces. Nos revientan tres veces. Los que están aquí son amigos. Todos. Todos los que están aquí son amigos. Madre mía, menudo ejército somos. ¡Cacho, las guaguas asesinas estas, tío! ¡Hala! Eso te pasa por explotarme el coche. ¿Viste? Por explotarme el coche. Ahora sí somos el equipo A. Ahora sí. Vamos a por este. Me cae mal. ¿Quién es este chico? Vale, lo mataron. El del casa aterrizó. Son cosas mías. ¡Hijo, fruta! El de casa. Que viene a por nosotras. Ah, por nosotros. Ah, no. Que viene en un hidra. ¿Qué casa? En un hidra, guapa. Sí, porque el hidra es el que se mantiene. ¡No! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Qué máquina soy, Dios mío! ¡Qué máquina soy! Que no puede ni cogernos. El ahora pirula por aquí. Lo siento, amigos. ¡Corre, que el casa nos persigue! ¡Madre mía! El casa este que no nos deja de perseguir. ¡Quítate! Vale, ahí están. Ahí están. Vamos a por ellos, chicos. Vamos a por ellos. Los Kuruma no pudieron. Pero nuestros coches sí. ¡Mátenlo! Muy bien. Muy bien, Ro. Así me gusta. Vale, siguiente. Vamos a por él. Persecución extrema. Persecución extrema. A por él, a por él, a por él. ¿Esto es una persecución? Esto es Need for Speed. For Speed. ¡Vamos! ¡Ja, ja! Ro se lo cargó. Muy bien, Ro. No sé quién es, pero... No tienes culpa de nada, pero... Lo siento, amigo. Otra vez será. ¡Madre mía! Aquí no sobrevive nadie. Aquí no sobrevive nadie. Lo siento, amigo. Lo siento, amigo. No tenéis culpa de nada, pero... La vida... La vida es así de cruel a veces. Mira, no se muere, tío. Ese no se muere, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? ¡Opárese! ¡Opárese! Yo, ese corre demasiado, tío. Hace... Y me mató la poli. ¿Ves? Los coches asesinos, tío. Es que... Los coches asesinos. Ese es un coche asesino. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La policía está detrás de nosotros. ¡Madre mía! Y Ro está ahí. Sufriendo todo. El pobre. Se está llevando los golpes. Parece que hemos hecho algo malo porque la policía no deja de perseguirnos. Si nosotros no hemos hecho nada malo. Si nosotros no hemos portado bien. No hemos hecho nada. ¿Por qué nos persigue? Mira. Mira, mira. O sea, las farolas... Se rompen. Pero los pósteres de luz no se rompen. Es increíble. Hay coches de policía siguiéndonos. Hay helicópteros siguiéndonos. Estás hasta el FBI siguiéndonos, ¿sabes? Todo aquí aquí siguiéndonos. ¿Qué fue eso? ¿Qué viene uno? ¿Qué viene el otro? Esquivo al uno. Esquivo al otro. Sufriendo. Sufriendo. Vámonos. Ahora sí. Ya estamos todos completos. Ya estamos todos completos. La policía viene detrás. Persiguiéndonos. Mira, viene este. No sé quién es ese. Mira la policía. Mira la policía. Madre mía. A ver. No perdamos la calma. Centrémonos. Tenemos que seguir matando gente, ¿vale? Vale. El del camión es este. Vamos a por este. Vale, vale. ¿Tú quieres guerra? Vamos, guerra. Vamos. Dios, nos voló a todos. El tío. Parece. Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Pienso yo. Me parece que por ahora la cosa está tranquila. Hay policía, sí, pero no tanto. Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? Y solo parece que la tranquilidad ha vuelto a nosotros, ¿no? ¡Gracias!